Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta, síganos en Twitter, información veinticuatro horas al día, siete días de la semana. En Twitter usted nos encuentra en arroba Juan José Rosales. Así es, síganos, arroba Juan José Rosales. Y en Facebook nos puede ubicar como Frecuencia Informativa Libre. Está el problema de los normalistas en el centro, que ah, qué lata dan porque se quieren ir a pasear a Cancún, que no es Cancún, o que sí es Cancún, o que es ahí cerquita. Bueno, para no errarle y que luego no se ofendan, porque quieren ir a la Riviera Maya. Así ya no, este, le fallamos, ¿no? Bueno, está grave el problema. El día de hoy, este jueves veintiuno de marzo, el secretario de gobierno en la entidad Jesús Reina García, habló, dio así como que un avance de cómo van las negociaciones y que están platicando con ellos y que se están quedando solos y que quién sabe qué, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Jesús Reina de este problema, que no debería de ser problema, que no deberían de dar problemas, que deberían de ponerse a estudiar y a prepararse, pero no, bueno, ya sabe usted también que aquí decir normalista en Michoacán es sinónimo de vivir del borlote. A ver, ¿qué explicó el secretario gobierno? Hablamos con los normales, con las ocho normales de la organización de normales del estado de Michoacán, les hicimos una propuesta, les hicimos los comentarios, les explicamos cuál es la situación, les dijimos que tenemos, que conocemos el problema, que existe la intención de apoyar y de buscarle una solución y les propusimos que nos viéramos una semana después, dos semanas después de determinadas vacaciones, para que nos den la oportunidad de tomar contacto con el gobierno federal y ver de qué manera podemos plantear una solución a este problema. Seis normales de las ocho, nos llamaron poco más tarde después de haber concluido la reunión y nos dijeron que ellos estaban de acuerdo con la propuesta que les habíamos hecho. Solo dos normales, la de Cherán y la de Tiripetío, no estuvieron de acuerdo con esta propuesta y ellos siguen en su actitud y en sus actividades, como las que ya conocen ustedes, de estar haciendo acciones de presión para algo que definitivamente no van a conseguir. Ellos quieren que funcionarios del gobierno escriben un documento en el que se les asegure que va a haber plazas automáticas y hoy eso está prohibido por la Constitución. Ningún funcionario del gobierno deberá en su juicio firmar un documento que vaya contra lo que dispone la Constitución. Sin embargo, reconocemos el problema y les hemos dicho que tenemos la disposición de atenderlo y de buscar juntos alguna solución. No se pueden entregar plazas automáticas, ya lo prohíbe la Constitución, pero pues estos chavos no entienden, ¿verdad? Que están ahí en colchones, están a todo dar, muy resguardaditos, bloqueando la avenida Madero en la capital del estado de Michoacán. De ocho, dos son las que están fregando, en pocas palabras, y e mejor e impidiendo el libre tránsito a miles de morelianos, ¿no? Dos, dos, bueno. Por lo cual, el gobierno del estado le está apostando al desgaste, o sea, pues como son dos nomás, se van a cansar y ya se van. Mientras tanto, nos fregamos todos los que vivimos en Morelia, ¿no? Eso fue lo que explicó el secretario de gobierno, que aquí lo vamos a escuchar. Además, ni asegura, ni descarta un posible desalojo. Yo espero que ellos tengan, realmente cuando vean que nos tienen el apoyo de todos los demás compañeros de las normales, como así ha sucedido, porque ellos esperaban que las normales los apoyaran, y ustedes han visto que realmente son pocos los normalistas que están, que son de la normal de Chilani y de Pidipetío. Espero que esto les haga entender que no tienen apoyo y que estén en una posibilidad equivocada. ¿Pero lo descartamos desde el ojo, señor? Nunca lo descartamos ni lo descartamos. O sea, ni frío ni calor, ¿no? Yo creo que sí debería de darse una certeza muy clara a la ciudadanía respecto a este tipo de problemas inútiles, innecesarios, inexplicables y sin razón. No tienen razón de estar ahí, dando al traste con la vida de miles de morelianas y morelianos, insisto. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, mil seiscientos de amplitud modulada.